A ver qué pedo... Si era la segunda parte o la... Cuarta, quinta parte... No sé, no tengo ni puta idea, ahorita... Cuando esté subiendo el video me voy a dar cuenta... Ah, maldito sea... Tengo que medir la pinche... La velocidad de los saltos... Este juego será como Super Meat Boy... O sea, este... Con los personajes así que vas desbloqueando... Tendrán también habilidades secretas... Bueno, no... No habilidades secretas, sino más bien especiales... Estaba el... Del Big Trip Runner que era... Que podía como que... Hacer hovering... Que poca madre... Que podía hacer hovering... Estaba el... Estaba The Kid que puede hacer Double Jump... Estaba... Que pendejo... Estaba el triángulo de no sé dónde putas... Que... Que podía hacer no sé qué me... Que vergas... No me acuerdo que tampoco... Estaba el... Estaba el... Estaba el... ¡Puta! Estaba el Spelunky que... Que podía explotar y... Me lleva la verga... Y aumentar la velocidad... Y... Eh... Ya me expliqué, creo... Ya voy a dejar de hablar como idiota... Eh... No puedo concentrarme... ¡Brinca alto! ¡Pinche signo de mierda! Ya, cabrón... ¡Ay, dale pendejo! ¿Para qué hacer esas putas flores? Se me hacen más que de sonografía... ¡Vaay! Esta madre... Que pendejo... Puede hacer eso todo el tiempo... Esa partecita... Me va a cagar los huevos... Un buen rato... Esa partecita... Me va a cagar los huevos... Y va a ser puesta a prueba... Por... Por esos espacios... No sé en qué pensé... Pero sí... Sí funcionó tal y como lo pensé... Que iba a funcionar... Gracias Super Meat Boy... Y por... Esa partecita del cien por ciento... Que los pobrecitos... Que dicen que están difíciles... Que están difíciles... En el mundo de la luz... Es porque no jugando... Cotto Nelly... En... En el mundo de la oscuridad... Va... Que la chingamos... Ay, ay, ay... Debo de... No es que esté más calmado... Sino que... Créanme que me estoy frustrando muchísimo... Pero... Ya tengo sueño... La verdad es que me quiero dormir... Y hace calor... ¿Quién puta se le ocurre poner picos... Así de... Estúpidos... Ay, Dios... ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Ya... Esto lo paso... En este rato... Ya... Ya ven... Ya hasta... Llegué al punto... En el que ya... En el que ya puedo... Pasar esta parte rápido... Hablé muy rápido... O muy pronto... Mejor dicho... Dios mío... Está medio complicada esa parte... Por lo mismo... Porque tienes que estar midiendo las velocidades... Y... Y el momento... Preciso en el cual cruzar... Y cual no... Ahora... No puedo creer que... Ya va a pasar media hora... Y... Y noami sí han avanzado... Cuatro... Pantallas... ¡No digas mamadas! ¡No digas hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se pasó de... ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche juego culero! Yo pensaba que no ibas a ser así, cabrón. Ya había pasado mucho tiempo. Un mundo completo. Un pinche mundo completo sin que me hiciera esas pinches pendejadas. Y fíjate con la pendejada que me salió. ¡Pinche juego de mierda! ¡Hijo de su puta madre! ¡Puta! Ya. Ya lo tengo pasado. Tengo nueve minutos para pasar ese... ¡Qué pendejo! Tengo nueve minutos para... Nueve minutos y unos segundos de más para... Para pasar esa parte de una... Esta parte... Ya valió verga. Se me olvidó. ¡A huevo! ¡A huevo! Bueno ya. Ya salgo ya. Ya puedo avanzar aunque sea. Espero seguir avanzando en... Ocho minutos. No mames Y lo quiero hacer esto ahorita porque Mañana que me despierte O En la semana que va a estar aquí mi hermano No voy a poder Jugar, ni voy a poder practicar Ni nada Así que si no lo paso ahorita me la voy a pelar Es más, no voy a Pasar, no voy a dejar de jugar hasta que me encuentre Un pinche save point luego de esto Aunque Hijo de tu puta madre Aunque se me hagan 45 minutos a una hora Aunque se hagan las 7 de la pinche mañana no me importa No voy a jugar hasta que Me encuentre un pinche save point Luego de esta Pendejada de Ajá ¿Qué? Bueno ya, ya casi Se me hace que se iba a dejar de jugar antes Creo que no Si sigo con esas pendejadas Creo que no Pinche calor Qué idiota Cómo mero me fui a Fui al Pinche El extremo donde estaba El Qué pendejo de doble salto Cómo puto se puede llegar al pinche extremo donde estaba el pinche pico Cómo es posible Cómo es posible No Exacto, no Ya aprendí este pinche Signo Qué la verga Pero quiero pinches Sufrir cabrón Quiero pinches corajas a lo puro pendejo Ay Dios Maldita sea Ya no estoy avanzando Ya me está preocupando Hay un punto en el que un jugador cuando Juega mucho La misma escena Se especializa por decirlo de una forma Hijo de tu Dios mío Pinche pico No, yo no voy a decir lo que estaba diciendo Bueno, creo que sí Tienen que saber de todas formas Hay un momento en el que un gamer Cuando está jugando mucho una misma escena O un O un solo Lugar O en un solo lugar Se aprende los patrones Y tiene Y se vuelve Cómo decirlo Ágil Por decirlo de una forma Y ya casi todo lo puede pasar a la primera Por desgracia Tiene su contraparte Luego de un rato Chinga tu puta madre Luego de un rato Te haces Te empiezas a morir Y a morir Y a morir En lugares que no más ¿No? Que quiere decir Que no te Que no estás mejorando Por lo contrario Estás empeorando Y es lo que me está pasando ahorita Que la verga Ay, que la No digas mamadas He de estar cagado de la risa El cabrón que hizo este pinche juego Estar cagado de la risa Hijo de tu puta madre Y luego ¿Qué putas aquí? ¿Por qué ese pinche pico se mueve? Ni modo que le caigan a pinche base Porque lo más seguro es que como Es una base de metal De un pico Me voy a morir O sea, la pinche base Donde se supone que puedes agarrar una cosa A estar, no sé, afilada O algo ¿Qué putas fue eso? No sé No sé No tengo idea de qué hace Quizás si me paso del otro lado Ajá Me voy a pasar del otro lado Y en cuanto choque Y puede hacer lo que Pinche madre Y puede hacer lo que digo De brincarle a la puta base A ver si no está filosa A lo mejor Puta Unos gringos dicen que dice Es crunchy It's crunchy time Pero tienen que saber Que lo que dice es It's bashy time Yo que soy mexicano Y que el inglés no es mi lengua Madre le entendí Ay Dios Que pendejo ¿En qué estaba pensando? Dios mío A ver No digas mamadas No digas pendejadas No mames No mames A ver Si me dejo caer Lo más sano que puedo hacer Es dejarme caer hacia adelante Y luego Frenar Y sin brincar Ni nada Porque si brinco Tengo todavía que caer A la nube de abajo Y si hago el brinco Me la voy a pelar Nomás que está muy pinche Arriba El blue Donde está la nube A ver si tengo pinche suerte A huevo Puta No mames Se pasó de lanza Pero si ya Aunque sea ya Pase esa pinche parte Media hora No hay pedo Voy a seguir esto Hasta que pase ese pinche punto No quiero No quiero Quedarme aquí Como con la puta De Kitty De una hora Y ya En este pinche rato Voy a sacarlo ¡Súpera!